Hola, queridos amigos, estamos muy contentos de que nos mandéis noticias diciendo que os gustan mucho nuestras tartas mágicas. Bueno, pues vamos a hacer otra tarta mágica. Estas tartas que se dividen por... No lo voy a contar porque esto es el secreto de Mari, secreto que todos ya sabéis. Lo importante es que se hacen, creo, muy fácilmente, ¿verdad? Y además están buenísimas a más de poder. ¿Y por qué se llaman tartas mágicas y tienen todas estas cosas? Pues mira, porque es como por arte de magia. Una vez que la tenemos toda confeccionada, la ponemos en el molde y al poner en el horno, en el calor, el calor la va desintegrando. Y nos hace como tres capitas diferentes que se distinguen perfectamente. Es súper fácil de hacer con ingredientes que los tenemos siempre a mano y que incluso los niños, ahora en tiempo de vacaciones, pues que aprendan a hacer repostería. ¡Ah, mira qué bien! Los niños que empiecen a practicar de cara al futuro. Pues nada, vamos a por ello y vamos a ver qué ingredientes necesitamos para esa magia. Pues los ingredientes son los siguientes. 420 mililitros o taza y tres cuartos de leche entera. 60 mililitros o un cuarto de nata o crema de leche. 4 huevos grandes. 2 cucharaditas de extracto de vainilla. 1 taza o 65 gramos de harina blanca. 1 cucharadita de polvo de hornear tipo royal. 1 taza o 110 gramos de mantequilla líquida o a temperatura ambiente. 1 taza y media de bananas o plátanos troceados. 1 taza, 200 gramos de azúcar blanco. 1 pizca de sal. 1 taza y cuarto equivale a 130 gramos de coco disecado. Y un molde untado con mantequilla, que es de 23 centímetros por 5 de alto. O 9 pulgadas por 2 pulgadas de alto. Bueno, pues esta es una tarta que es muy sencilla de hacer, muy fácil. Porque es poner todos los ingredientes en la batidora. Pero siempre vamos a empezar por los húmedos. Porque lo que queremos es que las cuchillas tengan siempre líquido para que puedan girar bien. Y otra cosita, veis que tengo aquí el plátano cortado y lo tengo con papel film. Porque hace mucho calor, entonces evitamos con el papel film que se nos oxide un poquito. Buen truco. Sí, así que dicho esto ya vamos a empezar. Y voy a empezar primero con la leche. Ponemos la nata. El extracto de vainilla. Ponemos los huevos. Y le vamos a poner la mantequilla. Yo la tengo prácticamente líquida. Y ahora vamos a empezar a poner los plátanos. Bien troceaditos. Para facilitar que los haga rápidamente. El azúcar. Vamos a poner el royal. Y vamos a ponerle la pizquita de sal. Y la harina. Y esto lo vamos a integrar aproximadamente como minuto y medio. Y luego ya le ponemos al final el coco. Así que yo empiezo a velocidad media. Pues ha pasado ya un minuto y medio. Ya. Tenemos ya todo bien integrado. El plátano bien batido. Pues ahora vamos a ponerle el coco. Así. Y el coco. A velocidad media. Igual. Y lo vamos a tener unos 30 segundos. Porque solo queremos que se integre. Perdona Marín. Me hace mucha gracia. Con la mano protectora encima de la tapa. Sí, ¿por qué? Hemos tenido algún que otro percance con otra batidora que no era esa. De ver la tapa en plan platillo volante. Salir por los aires. Entonces hay que protegerse y no cuesta nada ponerle siempre la mano encima. ¿Vano? ¿Vano precavida? Vale, perdón. Pues ya tenemos todo bien integrado. Ya solo es ponerlo en el molde. Bien. Y esto como apenas sube, lo llenamos a tope. Siempre nos va a sobrar algo de medida. Para la medida de este molde siempre nos va a sobrar algo. Y aquí yo os voy a decir un truquito. Todo lo que nos sobra, si tenéis una cazuelita de barro, la ponéis en la cazuelita de barro, en el microondas, en intervalos de 10 minutos, aproximadamente un minuto y medio, tenéis la tartaleta hecha. Anda. Así que es súper fácil de hacer. Bueno. Pues ya la tenemos preparada para llevarla al horno. Y aquí os digo, el horno siempre calor arriba y abajo. Lo vamos a poner a 180 grados, entre 40 y 50 minutos. A los 40 minutos vamos a coger un palillo de madera, lo vamos a insertar, que vemos que está húmedo, vamos a darle 10 minutitos más. Y si entre los 30 minutos veis que amarrona un poquito por arriba, le vamos a poner un poquito de papel plata para proteger el coco, que es el que se pone más amarronado y que se siga haciendo. Así que son pasos muy fundamentales que hay que hacer. Así que yo ya, pues me voy al horno con ella. Lo que sabe mi Mari. ¿A que sí? Te acompaño. Ahora vuelvo. No, no, te acompaño, te acompaño. Bueno, pues yo ya vengo aquí con mi obra de arte. Como veis, le he puesto papel plata porque es muy importante. ¿Veis que empezaba a amarronar por los lados? Le ponemos el papel plata y ya no le da el calor tan directo. Nos mantiene el coco en perfectas condiciones porque si no, amarronea. Otra cosita, esta tarta siempre hay que tomarla o fría o a temperatura ambiente, nunca caliente porque nos varía un poquito el sabor. Así que ya solo nos queda ponerle una racioncita. Y comérsela. Que la pruebe Silvia porque está espectacular y como veis es súper fácil de hacer. Y que la podéis hacer el día anterior porque yo esta la he hecho ayer. Está reposadita y está espectacular. Súper rica. Qué ración tan generosa me has puesto. Sí, yo ya sabes que yo soy muy generosa con las raciones. Ya, ya. ¿Veis como nos va como a tres capitas el coco siempre se queda arriba, el flan en el medio y abajo nos hace como el bizcocho y la fruta? Perdonad, perdonad, yo también tengo que aquí meter la mano, mejor dicho la cabeza. Eso, por eso la llamamos mágica. Porque se va desintegrando. Pues a mí ya solo me queda ponerle un rosetón para completar el postre. ¿Qué serían nuestros postres sin tus rosetones, Mari? Sin un rosetón de nata. Eso, oye. Pues a la Silvia. Ya. Tenemos el postre completo. ¿Ya puedo? Ya solo probarlo. ¿Ya puedo? Ya puedes. Mirad qué bonita nos ha salido. A ver, primero, bueno, sin nata. La nata ya sé cómo sabe. Lo que tengo que tomar es la tartita, ¿verdad? La tartita. Pues ya está. Aquí, a ver, sin cumplidos. ¿Cómo está? Súper rica. Súper rica. Siempre fría o a temperatura ambiente. Y con un sabor diferente, además. Claro. Buenísima. Bueno, ya la he empezado y me la tengo que terminar, lógicamente. Pero antes nos tenemos que despedir porque no queda bien hablar tomándome la nata y esas cosas, ¿verdad? Pues sí. Muchísimas gracias, Mari. A vosotros. Muchísimas gracias a ella, a vosotros. Y muchas gracias por ver nuestros vídeos, por compartirlos y por recomendarlos a vuestros amigos, que para nosotros es muy importante. Muchos besos. Adiós. 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 Gracias.